Muchas gracias por su tiempo. Voy a tratar de irme más o menos sobre unos 45, 50 minutos como para poder presentar esto. Lo que quisiera también pedirles es que si pueden ustedes en sus propias pantallas poner el mute, el silencio, para que no se nos esté rebotando mucho el sonido. Y cuando quieran hablar, por supuesto, pues nada más aquí me hacen la manita y ya van ustedes y vamos haciendo la interlocución. Por favor, siéntanse libres de preguntar en el momento que ustedes quieran y demás. Brevemente, como una presentación muy aquí entre amigos y muy en confianza, porque yo sé que en el equipo de Money, si hay el guay, es eso, es confianza. Pues yo vengo de una experiencia de vida bastante interdisciplinaria. Empecé haciendo negocios internacionales en el tecnológico. Después de ahí me fui hacia temas de ecoturismo, más relacionados con conservación, con medio ambiente y cosas así. Y después me fui hacia las ciencias sociales, más precisamente hacia el tema de sociología, que tiene que ver con, específicamente, desde hace 15 años más o menos, entonces vengo trabajando temas de turismo, pero bajo enfoques de sustentabilidad. Y dentro de, sobre todo en la última parte, que tiene que ver con sociología, que tiene que ver con turismo, me metí mucho en temas de desarrollo, en temas de sustentabilidad. Y tengo un poco de experiencia trabajando en organizaciones que justamente van como por estos temas, ¿no? Actualmente radico en la ciudad de Oaxaca, ya tengo como seis años o siete. Y desde aquí tengo una empresa que, por cierto, ahorita Jorge es una de las personas que nos está acompañando y nos está haciendo el favor de grabar. Pero tenemos una empresa en la que trabajamos temas de sustentabilidad, apoyamos a pymes y buscamos justamente hacer que estas pymes logren un desarrollo más fuerte, pero siempre desde esta mirada de sustentabilidad, ¿no? Entonces, eso como grosso modo. Y realmente la intención para mí de hacerles esta plática, además del tiempo que ustedes me hacen favor de dedicar, pues es comentarles y contarles un poco una percepción, una preocupación, un interés que ha venido surgiendo de parte mía y de parte del equipo en el que estamos, porque justamente estos momentos a veces nos presentan, sí, rutas críticas y rutas de retos, pero al mismo tiempo se pueden convertir en grandes oportunidades, ¿no? Lo que ha venido pasando ya este asunto del COVID-19, pues básicamente estamos hablando desde que noviembre, más o menos, ¿no? Fue cuando se dio a conocer en el mundo. Y a nosotros, pues ya nos llega como el coletazo hacia febrero, marzo. Y justamente ahorita estamos en este momento de tratar de entender qué pasa. Creo que es un buen momento para tratar de entender, pero también para tratar de entender qué tenemos alrededor de esto y dónde cada uno de nosotros puede tomar un rol importante, ¿no? Yo me permití comunicarme con Mónica porque creo que ustedes son actores súper importantes, tienen un papel realmente dentro de la sociedad, están en la acción, están en la gestión, en la creación de políticas públicas. Entonces, es como un acercamiento y compartir lo que desde este lado se siente, ¿no? Como para decirles, bueno, esto es lo que vemos y ojalá y podamos hacer algo, ¿no? Entonces, ese es un poco bajo la dinámica o el contexto de lo que quiero presentarles. Me gustaría, ahora sí arrancando, nada más díganme, ¿se ve bien la segunda pantalla? Perfecto, entonces estamos bien. ¿Cómo ha pasado la situación actual, no? Normalmente cuando suceden cambios, lo primero que nos pasa es que nos agarra desprevenido y entonces no sabemos qué hacer. Las medidas que hacemos, pues es, paren todo esto, ¿no? Párenlo y vamos a, mientras que son peras y son manzanas, detengan las cosas y vamos a ver qué hacemos. Entonces, en este camino, muchos de nosotros nos quedamos con el miedo, chin, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? Todo el mundo se está cayendo en todos lados, ¿qué vamos a hacer? Y entonces viene una serie de paranoias y piensen ustedes que en este dibujito, pues cada quien como que hay quien se va quedando en cada uno de esos espacios y quienes van avanzando también en este discurso. Entonces, para otros, después lo que viene es un poco como la comprensión. Bueno, estamos en un tema, estamos en una situación, estamos en una crisis, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Y después, pues ya viene el análisis, ¿no? Ah, pues podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos tomar tales medidas. Luego nos vamos adaptando y lo que puede pasar y lo que pasa con mucha frecuencia, pues es que volvemos a la normalidad. Hacemos una vuelta a la normalidad y lo pongo entre comillas porque nuestra normalidad, en realidad, no era tan normal. Ya veníamos corriendo con varios riesgos, con varios problemas en todos los sentidos, sobre todo ambientales, sociales, y lo que pasa después es que pues todo esto ya se, al final se van a quedar el coletacito de casos aislados y vamos a decir, ay, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Fíjate que, ¿no? Quienes hemos tenido o quienes ya vivimos el H1N1, yo no estaba en México, pero sé que también hubo cosas por el estilo, ¿no? Entonces fue como, esta curva o esta línea es lo que puede pasar. Y en la parte de abajo puse la incertidumbre porque al principio la incertidumbre es muy grande y después esa incertidumbre se va reduciendo en la medida que sabemos. Desde mi particular punto de vista en general en la población, estamos todavía entre el miedo y la paranoia y tratando de entender dónde estamos. Esa es para mí un poco la situación. Entonces, lo que hablamos algunos en sociología es, destapemos la caja negra y empecemos a preguntar qué hay ahí adentro de todo esto. No nada más ver el fenómeno como tal, pues a lo mejor es algo que hacemos todos viendo televisión, pero si nos ponemos a escarbar un poquito, nos vamos a lograr preguntar, pues, otras cosas, ¿no? Bueno, aquí en esto hay ganadores y perdedores. Quien gana, quien pierde, ¿no? Todo en la parte médica, los que están haciendo negocios con cubrebocas, ahí hay gente que está ganando, los que están vendiendo los ventiladores. Entonces, que alguien me decía, un ventilador vale 12 mil dólares en una de las marcas conocidas, el costo de producción es de 2 mil. Entonces, bueno, pues, hay quienes ganan y muchos que pierden también, ¿no? Entonces, eso sucede en todo este tipo de fenómenos. ¿Qué nuevos actores surgen? ¿Quién aparece que antes no estaba en la escena y que de repente vamos a decir, ah, caray, esta persona o este grupo o esta organización no la habíamos visto, pero ahora están aquí presentándose, ¿no? ¿A qué se debe? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos todavía. No sabemos, a ciencia cierta, que si se comiera una sopa de murciélago, que si fue un laboratorio, que si fueron los gringos, que si fueron los rusos. O sea, hay un montón de dudas que están en el ambiente y que no sabemos todavía. Pues, claramente, ¿cómo se soluciona, no? ¿Cómo podríamos o cómo pudiéramos solucionar? Es más, las soluciones que estamos aportando ahorita son las adecuadas, son las que más nos convenían. La otra pregunta, pues, también tiene que ver con, bueno, ¿y esto qué va a pasar otra vez? ¿Se va a repetir? ¿O ya fue una vez que pasó y se acabó? Pues, ya nos tocó el H1N1, ¿no? Fue 2009, o sea, tiene 11 años de eso. ¿Qué sigue? ¿Por qué se recrudecen? ¿Puede pasar algo más? Entonces, ahí hay una serie de preguntas. Y la última que había dejado es, justamente, ¿cuál es la relación de esto con temas como la contaminación, ¿no? Con unos sistemas de salud que hemos venido quebrando desde hace años? O sea, nos valió gorro. La verdad es que dijimos, no pasa nada. Tú síguele sacando ahí a los sistemas de salud y vas a ver que no pasa nada, ¿no? Y, bueno, pues, ahorita que los necesitamos, nos damos cuenta de lo importantes que son. ¿Qué tiene que ver en esto también el crecimiento poblacional, por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida de esto nos ha marcado? Entonces, bueno, abrimos esa caja negra, nos empezamos a preguntar cosas. Y, pues, lo único cierto al final es el cambio, ¿no? Sabemos que estamos en procesos de cambio. Miren nada más qué interesante es este proceso, ¿no? En los años 1300 tuvimos la peste negra. La peste negra acabó con el 30% de la población del mundo conocido, por lo menos, ¿no? En ese momento. Se acabó la tercera parte de la población. Y, entonces, estaba haciadísima esa máscara, porque, en realidad, esa forma de pico es una máscara que utilizaban los doctores, los médicos, porque adentro de ese pico lo que hacían era meterles hierbas, las infusiones, porque pensaban que eso era como la medicina para que ellos no se contaminaran. Y, entonces, usaban esto y, este, con eso iban a visitar a los pacientes y demás y se ponían esos trajesotes como para justamente pensar que con eso ya nos iban a contaminar. Qué loco que después encontraron que la peste es transmitida por unos gusanos de la rabia, perdón, unos gusanos de las ratas. Y, entonces, pues, nada que ver con el atuendo este que tenían en ese momento, ¿no? Pero fíjense cómo somos. Si de repente empezamos a hacer paralelismo, pues, nos vamos a dar cuenta que muchos de nuestros miedos también se fundan en todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay historiadores que dicen que este cambio, que esta situación, pues, generó una tasa de mortalidad, disminuyó la calidad de vida, que hizo guerras, y que después la gente se puso súper preocupada, rebelde, y, entonces, este, se puso muy fuerte el ambiente, ¿no? Hay quienes también lo analizan al tiempo y dicen, bueno, no, la peste realmente contribuyó a que se debilitara el feudalismo, se generó la acumulación de capitales en manos de la burguesía y proyectó sobre esta sensibilidad colectiva de la muerte un sentido laico que debilitó el mito de Dios, ¿no? El mito de Dios es el que decide todo. No, mano, pues, si no te lavas las manos, si no te cuidas, si no tomas atención a tu higiene, pues, también te va a llevar el tren. Entonces, por ese lado hubo un cambio fuerte, ¿no? Y ahí dice, bueno, pues, inclinando a los hombres hacia el bienestar y la prosperidad terrenas. Yo no creo que ninguna de las dos aseveraciones sea falsa, ¿no? En realidad, no solamente depende de cómo lo miremos cada uno de los investigadores o de quienes lo estudian, pero que también puse aquí en vertical la palabra dialéctica porque las construcciones de la historia y de la vida siempre se van haciendo en esto. La dialéctica es cómo discutimos una tesis contra otra tesis y a partir de ahí sacamos una síntesis, ¿no? Y entonces el conocimiento se va incrementando en esta suma de capas. Y esto justamente es lo que pasó, ¿no? Ya del tema de la peste, pues, es súper interesante enterarnos que, por ejemplo, los barcos en la época fueron los grandes transmisores, como hoy se habla de los aviones. Los aviones fueron los que nos llevaron el virus a todos lados hoy. Bueno, pues, en esa época, los barcos fueron los que lo llevaron porque esta peste viene de Mongolia. De Mongolia se empezaron a cerrar rutas. En su momento, la ruta de la seda la pararon, la cerraron. Y después, los italianos en sus barcos se la empezaron a traer en las ratas que estaban dentro de los barcos y la llevaron a Europa y la llevaron a Italia y ahí se fue generando esta peste, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, las acciones globales son importantes para solucionar esto y muchas veces creemos nosotros que cerrando una puerta vamos a evitar que el virus pase. Yo no creo que vaya por ahí, pero bueno, esas ya son cosas que iremos platicando. Me queda como pregunta, pues, ¿quiénes la sobrevivieron, no? ¿Qué cambió para ellos? Imagínense a alguien que sobrevivió la peste y que había dicho, sí, no, pues yo me voy a morir. Hoy está rudísimo esto. Ya el mundo ya no va a ser igual para nadie. Esto ya cambió durísimo. Y sucede que cinco años después, pues, estaba vivo y estaba tratando de vivir en su época, ¿no? También. Entonces, todas estas cosas son cambios. Lo que sí también debería y valer la pena preguntarnos es qué nuevas leyes se aplicaron a partir de eso, ¿no? Porque la peste seguramente generó también nuevas reglas. Generó nuevas reglas a nivel de sanidad, de instituciones, de hospitales, etcétera, etcétera. Este, el cambio, ¿no? La pregunta es el cambio hacia dónde nos lo llevamos. Fíjense nada más estos dos mapas, están súper interesantes. Es Cancún en 1970 y Cancún en 2020. Chequen nada más el aumento y el crecimiento poblacional que tenemos ahí, ¿no? Por otro lado, el numerito que está debajo de las imágenes es la población de México. En 1970 teníamos 51 y medio millones de habitantes. En 2020 tenemos 128 millones de habitantes. Estamos hablando casi de tres veces la población del país. Y después en el cuadro de la columna derecha, lo que ustedes ven es la población mundial desde 1955 hasta 2020. Pasamos de 2,700 millones en 1955 a 7,700 millones en 2020. La cuestión es que vamos creciendo todavía. No hemos bajado esas tasas. Vamos a llegar a los 10,000 millones en cosa de 5 o 10 años, ¿no? No recuerdo exactamente, pero creo que era 2030 para cuando lo estaban planteando. Entonces, fíjense cómo este cambio, pues es súper importante. Mi pregunta es si algo que está pasando es que no necesitaremos unas nuevas políticas para entender el mundo con 10,000 millones de habitantes. Fíjense la gráfica en el fondo. Nuestra constitución es de 1917, ¿no? O sea, en 1917 estábamos, bueno, este es el mundo, ¿no? Pero estábamos sobre 2,000 millones de habitantes. Hacia 1950, que estamos hablando de la ONU, de todos los organismos internacionales que empiezan, que surgen y que se presentan, estábamos, pues, alrededor de los 2,500 millones de personas. Ahorita estamos básicamente en el 2020 por acá, ¿no? Pues aquí estamos en los 7,000 y cacho de millones de personas. Entonces, ¿necesitamos hacer políticas nuevas? Pues muy probablemente. Probablemente necesitamos darnos cuenta de que ya no estamos viviendo con 2,000 millones de habitantes, sino con mucho más y vamos a seguir creciendo. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? No sé si hasta aquí ven algo, les interesa comentar algo. Adelante, Gerard. Ah, no, perdón. No, yo decía que está bien, ¿eh? O sea, yo voy bien. Ok, vamos. Va, buenísimo. Entonces, déjenme seguir avanzando. El punto ahorita es que yo la semana antepasada que hablé con Mónica, le dije, este es el gran momento y esta es la gran oportunidad. Imagínense y pregúntense ustedes cómo estaban hace 15 días. Hace 15 días, 20 días, estábamos todos preocupadísimos. Si me toca a mí, si me pasa a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? ¿No? Mucha gente. Hoy en día, no sé cómo lo están viviendo ustedes. Dereza, hace ratito hablaba con Gerard. Yo estoy en Oaxaca. La verdad es que aquí tenemos muy pocos casos. Sé que en el DF, sé que el Toluca, pues como zona conurbada, también tiene una gran cantidad. Pero probablemente el miedo ya no sea tan grande porque estamos empezando a preguntarnos qué hacemos con eso, ¿no? Y entonces, para mí lo que está surgiendo es una disyuntiva muy grande que ya la teníamos y siempre la hemos tenido. La disyuntiva básicamente está en regresamos a la normalidad y hay un montón de gente que lo que más desea es por favor, regrésenme a como estábamos. Yo estaba feliz, yo estaba súper tranquilo, me iba bien, mi economía, o no tan bien, pero tenía mi chamba, iba a la escuela, mis niños no me daban lata en la casa, los mandaba para allá, me quitan, podía irme al bar, podía ir a chupar con mis amigos, ¿saben? O sea, podía tener mi negocio abierto. Entonces, pues por favor a mí, regrésenme como estábamos, déjenme ya como estábamos. Para mí eso estaba súper bien. No nos estamos preguntando qué de esa normalidad no estaba tan chido, ¿no? Mientras que por otro lado, bueno, y ahí en ese mundo, y ahorita voy a hacer un hincapié un poco más grande sobre eso, pero en ese mundo básicamente vivimos en la competencia, ¿no? Vivimos a ver quién llega primero, a ver quién tiene el bono de puntualidad, a ver quién saca más lana, a ver quién trabajó más, a ver quién es el más efectivo, a ver quién metió más iniciativas. O sea, estamos en un mundo de globalidad y a ver quién lo vende más barato. Entonces, es una competidera a todo lo que da. El mundo solamente crece compitiendo y esa es básicamente como la idea que nos han dado para mucho. Del otro lado, en el otro extremo, piénsenlo ustedes también. También había locos filósofos, ¿no? Siempre los ha habido. Estos locos que a lo mejor, un poco como yo, como Alan, mucho más, ¿no? Hay gente que es mucho más ecologista, ¿no? Que dicen, ya paren estas ciudades, paren las fábricas, ya no queremos nada más. Entonces, ese es el otro extremo, el que dice, no, tenemos que parar todo y tenemos que ponernos ahí en medio. Perdón, no en medio, sino realmente ponernos en el extremo y dejar que esto, ya no, el mundo no aguanta más y tenemos que cambiarlo. Punto. Yo creo que, y por eso presenté también así esta gráfica, yo creo que el trabajo en el que ustedes se encuentran está justamente en el espacio de la gráfica que puse aquí abajito, ¿no? De la línea que puse abajo, lo que yo llamo los tonos de gris. En ambos casos hay derechos individuales y derechos de grupo, ¿no? Déjame trabajar como yo quiero. Oye, sí, pero estás echando a perder el planeta, me estás echando a perder la ciudad, entonces mejor paramos tu fábrica, ¿no? Pero yo tengo el derecho a tener mi fábrica y entonces en ese camino, en esa franja es donde están los derechos, pero también es el espacio para legislar, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar puntos intermedios donde podemos ponernos un poquito en ambos caminos, entender ambas percepciones y ponernos como a decir ¿pa' dónde vamos pero juntos? Hay muchas cosas que están cambiando y eso es lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero pensar con ustedes ahorita, ¿no? ¿Qué pasaría si nos fuéramos a la normalidad? Es algo que es muy probable que pase porque al final la cantidad de locos en este mundo es menor a la cantidad de gente que prefiere su monotonía y su calma. ¿no? A mí si no me mueven las cosas yo estoy más tranquilo, así deja. Entonces hay mucha gente que prefiere volver a la normalidad, volver a la normalidad es lo que está pasando por ejemplo ahorita en Cancún, ya los hoteleros de Cancún no están pensando en que tienen demasiadas habitaciones en la Riviera Maya, que están contaminando, que el sargazo es el resultado también de una contaminación en esos espacios, no están pensando en eso, ellos están pensando cómo vuelven a llenar sus habitaciones porque tienen 50 mil, no me acuerdo cuántas son, pero son miles de habitaciones de las que hay en la Riviera Maya. Y entonces lo primero que están diciendo es pues vamos a hacer nuestra certificación de la COVID-19 para que tú cuando vengas aquí no tengas miedo, nosotros tenemos casi, casi, ¿no? Te vamos a poner en tu cuarto una bolsa donde va a estar tu control, tu control del clima, está totalmente sanitizada, las habitaciones las vaporizamos y las limpiamos con todo lo que nos encontramos y entonces no vas a encontrar ni una mosca, ¿no? O sea, ya todo va a estar muerto pero vas a estar libre de virus. Entonces nos van a vender eso. En este asunto pues imagínense que se nos va a empezar a olvidar que hace seis meses estábamos, o hace un año, ¿no? Hace cuántos son estas políticas que empezaron a declarar los municipios de estamos libres de plástico, ya no vamos a tolerar un año, ya no vamos a tolerar el plástico, ya todo el que venda tiene que usar envases de cartón, bueno, pues ahora métanle al delivery, ¿no? Todo el cartón que están usando, métanle también el poquito plástico que están metiendo, las máscaras estas ¿de qué son? No son reciclables, ¿verdad? Pues son de plástico, los cubrebocas, pues ¿de qué son? Y ahí está la foto de este cuate que salió hace unos días que se hizo famosa porque alguien en el mar empezó a ver porque todos los cubrebocas pues paraban al mar también, ¿no? Este, entonces, más delivery, obviamente, en este mundo normal, pues quien tiene para pagar la certificación, quien tiene para pagar el seguro médico, quien tiene para pagar esto, pues va a poder ir a Cancún, va a poder ir a hacer estas cosas y quien no, pues que se friegue, ¿no? Este, entonces, otra vez, vivir todos en, si ya vivíamos en burbujas, imagínense, ahora va a ser mucho más burbujas, ¿no? ¿Quieres ir a visitar a la señora fresa que vive en Whisky Lucan? Bueno, pues entonces, este, hay que pasar por la sala de espera del lobby del edificio y pues ¿sabes qué? Que te vamos a rociar y te vamos a, para que, porque este edificio está libre de comida. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Yo en broma decía hace algunos días que, que, que si íbamos a terminar como este cuate, ¿no? En la película del Marciano cuando se van a descubrir Marte y entonces, pues llegan a ese punto y pues ahí tienes al humano en un lugar totalmente inhóspito, totalmente vacío, pero pues él lleno de tecnología sin poder tocar a nadie, sin acercarse a nadie porque está en su casco, está en su máscara y pues ahí se va a quedar. Este mundo normal, entrecomillado, es el mundo donde desarrollo es igual a dinero. El éxito es el billete. La carga climática, la contaminación, la desigualdad, pues lo siento, eso es para los que están fregados porque yo estoy bien y a mí el tema del clima no me preocupa, la contaminación, tengo mi tanque de oxígeno en mi casa y con eso me quito de broncas y los demás pues ni modo, ¿no? Ese mundo es el mundo normal y es el mundo que la pregunta central es cuánto más nos puede durar ese mundo, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar. Retomo esta slide, ¿no? Para ver un poco. Entonces, ¿por qué pensar en nuevas alternativas? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un invento nada más de los ecolocos, ¿no? Lo que les comentaba era que este artículo que está en prensa el día de hoy dice si el mundo está en cuarentena ¿por qué las emisiones de carbono siguen saliendo? ¿No? ¿De dónde vienen las emisiones de carbono que hay? Y el análisis que hacen es que dicen ahorita con la reducción de... Porque no hay que perder de vista que somos alrededor de 3 mil millones de personas en el mundo las que estamos en algún tipo de cuarentena. O sea, es un montón de gente, ¿no? Es casi la mitad de la población. Bueno, pues aún así lo que se ha logrado hacer es reducir el 5,5 la emisión de dióxido de carbono. Es decir, seguimos emitiendo el 95% de dióxido de carbono de antes de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Se pregunta a la gente, bueno, pues lo que pasa es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos en nuestras casas, pero estamos trabajando. El que está en su casa y necesita y está en Monterrey, a lo mejor tiene mucho calor, entonces echa a prender el aire acondicionado. El que está en un lugar donde está frío pone la calefacción. Y entonces, todo eso se sigue emitiendo a nivel de gastos de carbono. Y lo que nos pasa aquí es que, entonces, el transporte del mundo es alrededor del 20%. Por ahí hay unos mapas súper interesantes y ustedes se ponen a googlear un poco de cómo son mapas satelitales, de cómo los aviones siguen circulando, de cómo los barcos siguen moviéndose, porque los transportes de carga y todo se siguen operando, ¿no? Si no, también nos quedaríamos sin comida, nos quedaríamos con un montón de cosas. Pero entonces, por ahí no va necesariamente. O sea, no es este lockdown, no es esta cuarentena la que está generando el cambio. Fíjense nada más, entre electricidad y calefacción, estamos hablando del 40% de las emisiones de dióxido de carbono. La manufactura, la construcción y similares, 20%. Todavía hace unos días el gobierno ha estado haciendo llamados a las grandes empresas a que de verdad paren, ¿no? No están paradas. Entonces, tenemos un montón de fábricas que siguen funcionando y siguen emitiendo dióxido de carbono. Sin embargo, miren, este tema de aquí abajo, también lo decía el artículo, pero dice, la realidad es que las emisiones necesitan cortarse 7,6% por año si es que queremos evitar que el calentamiento global aumente 1,5 grados Celsius. Fíjense, un aumento promedio de 1,5 grados Celsius es lo que, el rango de lo que teóricamente podemos tolerar los humanos sin que haya grandes cataclismos. ¿Vale? Entonces, nada más para que veamos dónde estamos parados en este sentido. Fíjense nada más, esto es un informe de la OCDE, ¿no? Que no es el informe de Greenpeace, no es el informe de WWF o de los ecologistas al rescate, nada, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización mundial, que para muchos sería como lo hegemónico, ¿no? El poder, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos tienen un estudio de 2010 que dice, miren, en 2010 estamos sacando al año 48,700 millones de toneladas de dióxido de carbón. Si seguimos en este ritmo, para 2060 vamos a estar emitiendo 99,500 millones de toneladas de dióxido de carbón, es decir, el doble de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Lo lograremos soportar? Pues esa es la gran pregunta que se hace, ¿no? Muchos decimos que los humanos somos un poco como las cucarachas que aguantamos todo, pero pues habrá que preguntarse si hay límites a eso. Pues otra vez un poco la pregunta de volver a la normalidad y seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, pues muy probablemente nos ponga en retos como estos. Aquí, bueno, ya el estudio hace un análisis un poco más detallado de cuáles serían los países o las áreas que estarían creciendo más en sus emisiones, ¿no? El resto de Europa y Asia, pues siguen ocupando la gran mayoría, la más de la tercera parte, sur y sureste de Asia, pues son los grandes motores de hoy en día de la economía, ¿no? Pero miren, eso es lo que nos está dando la economía hoy en día, un montón de emisiones de dióxido de carbono que no estamos siendo capaces de paliar. Nuestra América, pues siempre se queda ahí, Latinoamérica siempre se queda ahí en los mismos porcentajes y va a estar muy difícil que crezca, ¿no? Pero fíjense cómo esto se está convirtiendo en un problema global, o sea, no es un problema de nosotros como país, el asunto es que si tú tienes una planta que produce algún tipo de contaminante, pues básicamente está reduciendo mi derecho a estar sano y entonces ahí entramos en una dinámica diferente porque lo que hablábamos hace rato, problemas personales, problemas grupales, es la comunidad contra la individualidad. Para muchos de nosotros, pues el eje del cambio está en la sustentabilidad, o sea, si no hacemos algo real, pero real, no nada más hablar bonito, ¿no? O sea, es que la sustentabilidad significa que tenemos que darle el mismo valor, sí, pero tenemos que actuar realmente en estas cosas. Imagínense que ustedes hacen un proyecto de envío, que alguien les presenta un proyecto y que ustedes, más allá de la viabilidad económica, le dicen, a ver, viabilidad económica, sí, está bien, a ver, viabilidad ambiental, a ver, viabilidad social, no, tú sabes qué, no pasó, porque los otros dos factores los tienes, no los estás contemplando, no pasa tu proyecto, lo siento. Y entonces ahí empezaríamos a ver un poquito de luz en la vida, ¿no? Our Common Future, este texto, Nuestro Futuro Común, pues es un poco lo que muchos llaman el origen de la sustentabilidad. En 1987 hubo una señora llamada Bob Brundland que fue contratada por la ONU para que hiciera, le pidieron que hiciera un análisis de cómo era el mundo en el futuro y de qué pasaría con el mundo si seguimos creciendo este ritmo. Y su informe se llama justamente Nuestro Futuro Común y ahí es donde se empieza a hablar de este tema de sustentabilidad. Digo, se empieza porque igual construcciones dialécticas pues ya desde antes se han venido pimponeando estas cosas, ¿no? Que en pocas palabras pues es satisfacer las necesidades actuales sin agotar los recursos de las siguientes generaciones. ¿Qué dice el tema de la sustentabilidad con Bob Brundland en 1987? Ya hoy en día tenemos gente que nació en 1987 o más para acá todavía, ¿no? Entonces, ya son cosas que ya tienen su tiempo, que ya son medio viejitas. Pues sucede que el tema de la sustentabilidad dice, si no le ponemos lo mismo peso a la parte ambiental, a la parte social y a la parte económica, no vamos a estar en nada y nos va a ir mal y no vamos a poder pensar en el futuro, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la sustentabilidad en ese concepto inicial. Hoy en día hay quien dice, no, pues ¿qué creen? Estamos mal porque estamos limitados por la capacidad de la naturaleza. No es que las tengamos que poner al mismo nivel. O sea, si crecemos económicamente el 33%, ¿cómo le hacemos para crecer ambientalmente el 33%? No tenemos forma de hacer que el planeta crezca 33%, ¿no? Entonces, hay quien dice, lo que tenemos que hacer es entender más hacia este círculo donde el medio ambiente es el límite exterior, la sociedad es el límite intermedio y la economía es el límite interior. Fíjense qué reto, ¿no? Porque es realmente poner de cabeza la manera en que hemos venido viviendo hasta hoy. Pero bueno, hay alguien que dice que realmente lo que hemos venido haciendo es hipotecar el futuro. Hay un tipo que ahora les voy a presentar en la lámina que sigue, pero él dice que básicamente lo que pasa en el tema de las finanzas ha sido que hemos terminado con el dinero líquido. O sea, el dinero líquido tiene una capacidad, pero después de esa capacidad del dinero líquido, lo que viene es la capacidad financiera. Y entonces, tú cuando compras hoy en día, por ejemplo, un auto, en realidad no es el valor del auto el que más impacta, bueno, sí impacta en la economía, pero no es ese valor el que más impacta en la economía porque tú compras ese auto a crédito, ¿no? Entonces, entramos al mundo de las finanzas. Como ese auto lo compras a crédito, tú ya no le debes a la fábrica a la que le compraste ese auto, le debes ahora a la empresa que le da el financiamiento a ti, pero que además le paga a la fábrica el cauto, pero después vive de los intereses que nosotros pagamos. Y es así como el tema financiero se ha ido catapultando y creciendo y creciendo y creciendo y por eso tuvimos la crisis del 2008, por ejemplo, ¿no? Con puros fondos mentira, falsos, que se empiezan a comer todos los recursos y empezamos a hipotecarlos hacia el futuro. Pues algo así nos podría estar pasando por ejemplo con el tema del agua, ¿no? ¿Cuánta agua podríamos estar consumiendo o deberíamos estar consumiendo nosotros hoy en día si para hacer una cerveza, si para hacer una Coca-Cola, si para hacer cualquier otra bebida utilizamos mucho más agua de la misma botella? Entonces, hay quien dice estamos hipotecando el futuro. La presentación yo con todo gusto se las hago llegar, me gusta mucho escribir, entonces por ahí en mi blog que se llama andariego.blogspot hice un artículo que tiene que ver justamente con pues cómo vamos viendo hacia adelante y cómo vamos pensando en si estamos o no hipotecando el futuro. Bueno, hay un tema aquí importante e interesante que dice que ¿qué tal si en lugar de competir empezamos a cooperar? ¿No? ¡Chin! Pues cómo yo con el vecino del de la tienda de al lado tengo que cooperar en lugar de competir? Pues eso está medio loco, ¿no? ¿Cómo con el diputado del otro partido yo tengo que colaborar? ¿No? Pues hay que somos competencia, pues cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí viene un cambio de mentalidad interesante. Lo pongo en perspectiva de este libro de Paul Mason que se lo recomiendo muchísimo. Es un periodista que viene desde la izquierda, no van a encontrar más que un pensamiento de izquierda, pero es muy interesante. Él dice lo que ya mucha gente ha dicho también, ¿no? El modelo económico está agotado, lo estamos saturando y estamos hipotecándolo hacia el futuro. Lo que va a pasar ahorita después de esta crisis es que pues para reincorporar a México y reincorporar a todos los demás países habrá que meter pues justamente créditos, financiamientos y demás y a lo mejor no nos endeudamos nosotros como personas, pero se endeuda el país, ¿no? Y esa deuda pues finalmente no sabemos pero ahí la venimos cargando. Entonces eso es un poco lo que pasa y sin embargo dicen es la única manera de reactivar esto. la pregunta es dónde ponemos esa lana, la ponemos en industrias que no nos funcionan a largo plazo, que no son sustentables, que no son cuidadosas o nos ponemos a invertir en energías renovables, en alimentos sanos, en otro tipo de cosas y no estamos diciendo que paremos la economía, solamente que pensemos cómo logramos otro tipo de economía. Este tipo también dice, bueno, es que hay una necesidad de coordinación internacional porque este problema no lo podemos enfrentar nada más nosotros, nada más los gringos, nada más los japoneses, los mexicanos, tenemos que descarbonizar al planeta y me gusta mucho la analogía que hace, dice, con el tema del carbono tenemos un presupuesto común, no podemos emitir más de tanto carbono y nos lo tenemos que repartir entre todos, entonces, ¿cómo le hacemos para repartirnos ese carbono? Al mismo tiempo él dice que hay una capacidad de interconexión hoy en día por celulares, por internet, por todo esto, entre un montón de gente en el mundo, entonces, deberíamos de ser capaces de proponer cambios mucho más rápidos y mucho más efectivos que lo que estamos haciendo hoy en día. Voy a desconectar tantito la presentación porque voy a poner un video, se escucha un poco bajo, nada más voy a poner tres o cuatro minutos, pero quiero presentarles este proyecto de alguien que lo está trabajando desde aquí, desde Oaxaca, pero más allá de lo global, esto es muy local, ¿no? Entonces, se los voy a poner de mi chance. Oye, Samuel, rápidamente, antes de que pongas el video, justo hace nueve, diez días que tú y yo platicamos de este tema y me comentaste de este libro, después yo platiqué con el equipo y me pareció bastante interesante. Entonces, ya vienen los libros de todos, comerciales. Órale, qué buena onda, felicidades. Entonces, de pronto los estarán llegando. Excelente, me pasan un resumen, por favor. Se los comenté, ¿lo recuerdan? Bueno, voy a compartir ahora sí el video. Es un video muy largo, ahorita al final les estoy poniendo donde los pueden ver como para ver qué está pasando en estos otros mundos, pero ahí, aquí va, ¿ya se alcanza a ver la pantalla completa del video? Sí. Entonces, aquí arranca en el minuto 11 más o menos, pero nos va a explicar lo que significa colaborar en el mundo de la naturaleza. Y aquí hay una enorme diversidad biológica comparada con lo que acabamos de ver allá en el terreno de Alarco. Un ejemplo de cómo es que funciona la interrelación de cooperación entre todos los seres vivos en este huerto, ¿no? Tú puedes ver que hay arriba de la superficie del huerto toda una serie de manifestaciones de seres vivos. Se manifiesta la vida en diferentes formas. Aquí hay una papaya, aquí hay una col, aquí hay una flor de caléndula, aquí hay chile, aquí atrás y aquí hay un plátano, por ejemplo. En la parte de atrás puedes ver el bambú y en esta parte de aquí puedes ver estos árboles que son guajes y caenas. y normalmente en nuestra visión fragmentada de la realidad vemos a todos estos elementos como elementos aislados. Sin embargo, si tú pudieras ver lo que está sucediendo abajo del nivel del suelo, te darías cuenta que hay una red de raíces y asociada a esta red de raíces hay una red de miserios se llaman, que son microorganismos, son hongos y bacterias que están conectadas por abajo y esa conexión es como una red de internet en donde se está intercambiando información, nutrientes y recursos. Se ha demostrado que a través de esta red árboles de una misma especie que están lejos pueden obtener nutrientes que no tienen en su entorno local a través de árboles que están más lejos de ese sitio donde sí tienen ese recurso disponible. También se descubrió a través del trabajo de Ernest Watch en Brasil que si tú haces una poda de una de estas plantas la planta segrega una hormona del crecimiento. Esa hormona del crecimiento no solamente impacta al individuo o al árbol que podaste sino que se distribuye a través de la red de miserios debajo del suelo y de microorganismos e impacta positivamente a todos los cultivos que están ahí. Entonces aquí estamos hablando de consorcios no de cultivos aislados hablamos de un consorcio de plantas que tú siembras simultáneamente en el suelo y que van creciendo unas con otras de tal forma que van complementando sus necesidades de nutrición unas con otras. En un bosque nunca se tiene que aplicar un fertilizante químico el bosque todo el tiempo está produciendo aquí es igual en este caso toda la materia orgánica que está las plantas están convirtiendo de luz solar en materia orgánica está enriqueciendo el suelo el suelo se fertiliza hay más materia orgánica los nutrientes son disponibles gracias a la acción de los microorganismos y todo trabaja como una familia que se está apoyando mutuamente una a otra. por eso se refiere este sistema a un sistema de cooperación y de amor incondicional todo está diseñado para soportar y para apoyar la vida el desarrollo de cada una de las plantas en su máxima expresión eso es lo que ese es el resumen de lo que la agricultura sintrópica aplica en el terreno para hacer el trabajo a lo largo del diseño natural el diseño de cómo la naturaleza está diseñada para operar eso eso es lo que sucede con eso es lo que sucede a nivel de lo que ellos llaman agricultura sintrópica es como hoy en día un poco cuando hablamos del orgánico cuando hablamos de todo eso estamos hablando de grupos que están entendiendo que el uso de químicos y fertilizantes lo que está haciendo en el fondo es depletar la tierra es quitarle los nutrientes quitarle las energías por eso es que los monocultivos son muy peligrosos cuando tú lo que podrías tener es una producción ellos esta producción este rancho está aquí muy cerca de donde yo estoy a unos 6 kilómetros un lugar que se llama la Cochahuaya y justamente él hace 20 años emprendió este esfuerzo en lugar de producir de una manera de un monocultivo solamente maíz solamente alfalfa lo que hizo fue armar esta especie de bosque y lograr que sin químicos sin nada es más las hormigas generan abono que después es utilizado para dárselos a estas plantas y lo que él dice lo que pasa debajo es mucho más poderoso que lo que vemos nosotros entonces hay una posibilidad ahí también desde la cooperación lo que pasa es que siempre nos enseñaron a nosotros que había que competir por las cosas que había que ser más fregón que tu cuate más picudo que el compañerito de clase para ganar tú la posibilidad de la beca o de lo que fuera cuando en realidad si nos apoyamos pues podemos ir juntos hacia algún lado eso es a lo que nos está obligando esto porque no es va a pasar tarde o temprano espero salvo que realmente queramos llegar al límite de lo que pasa con los seres humanos en la tierra hoy en día pero tenemos que entender que tenemos una posición dentro de la tierra donde nosotros participamos entonces esto era con el tema de la agricultura regenerativa o sintrópica hay mucha gente que está empezando a trabajar esto pero bueno es un camino todavía largo entonces déjenme avanzar otras dos, tres y ya si quieren ahorita vamos a entrar a echar una platicadita para mí ¿dónde está el reto? bueno pues está en cómo pasamos de una visión individual a una visión colectiva ¿no? ¿cómo hacemos? ya hoy en día existen las leyes ambientales ya existen preceptos principios de las leyes ambientales donde el bien común se sobrepone al bien individual porque justamente necesitamos hacer cosas como estas el hoy no circula sería uno de los ejemplos ¿no? los usos y costumbres en las poblaciones de Oaxaca también aplican esto hoy en día que podemos estar de acuerdo o no pero hay poblaciones en Oaxaca que dijeron ah si viene el coronavirus nosotros le cerramos la puerta y aquí ya no entra nadie ni sale nadie yo insisto que no estoy seguro que sea la mejor solución pero es una decisión comunal es una decisión organizada de un grupo ¿no? entonces yo creo que aquí justamente pues tenemos un marco internacional ¿no? el otro día hablábamos también de las metas del milenio que están muy relacionadas con todo este tema de sustentabilidad que tienen que ver con derecho internacional tenemos ya leyes ambientales a nivel nacional tenemos leyes y tenemos leyes estatales pero el asunto es cómo las aplicamos y cómo las ponemos todavía más actualizadas hacia este tema de sustentabilidad ¿no? este aquí yo digo bueno pues obviamente lo que platicábamos ¿no? ustedes en este caso como legisladores como equipo de trabajo de una legisladora pues justamente es parte de su ámbito de influencia ¿no? donde pueden ustedes también hacer un trabajo de esfuerzo les dejo esta presentación y me gustaría contarles no como presunción porque creo que no tenemos nada que presumir pero hacia dónde estamos viendo nosotros y qué es lo que hacemos nosotros nosotros por ejemplo con tenemos una empresita que se llama Me2U o M-I2U y lo que hemos venido trabajando son temas de turismo pero hoy en día estamos muy preocupados por el tema de la sustentabilidad y lo que estamos tratando de hacer es un mapa de la sustentabilidad sí muy relacionado con el turismo porque hay proyectos de turismo que están metidos con la sustentabilidad que son proyectos pequeños comunitarios en áreas naturales en parques nacionales y que están haciendo un esfuerzo pero que tienen a veces un problema de comercialización o un problema de cómo de cómo darse a conocer ¿no? Entonces este este tema este asunto es que yo o nosotros no creemos que si se juntan todos los de turismo van a lograr solucionar las cosas en realidad yo siempre hablo de que no puedes tener un árbol sano en un bosque enfermo o sea el turismo no puede operar correctamente si no tienes el contexto funcionando entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es mapear no solamente a las iniciativas de turismo sino también a las escuelas centros de formación que están relacionados con la sustentabilidad y estamos también tratando de mapear a empresas que trabajan en temas de sustentabilidad producción de energías renovables producción de villas agroecológicas de alimentos sanos y demás y entonces generar un mapa que nos permita decir si podemos hacer un mundo sustentable desde aquí esto es lo que se puede hacer por otro lado está por ejemplo Sierra Norte es uno de nuestros grandes ejemplos digo nuestros porque nos sentimos parte de ellos pero es una organización súper interesante que hace en realidad los pueblos mancomunados son una organización mucho más interesante desde los años 1600 ellos decidieron que no iban a trazar fronteras geográficas internas y que más bien iban a trabajar como un conjunto como un mancomún como una mancomunidad para presentarse frente al resto de las poblaciones y entonces tienen una empresa productora de agua tienen explotación madera forestal sustentable y en los últimos 20 años se han metido con temas de turismo entonces ellos tienen desde una visión comunitaria el turismo el turismo no es el fin para ellos el turismo es un medio para que puedan alcanzar ciertas cosas que necesitan o que ellos como comunidad entienden importante para su población entonces es el cambio para entender el turismo no es el fin el turismo es un medio para llegar a algo igual las actividades económicas deberían de ser un medio para llegar a un fin que nuestro fin es estar bien estar sanos estar en buenas condiciones de vida etcétera etcétera esto es con lo que hace Sierra Norte y finalmente la margarita fue el video que les presenté hace ratito que ya nos hizo favor aquí Jorge de poner en el chat también el video el link a la página de ellos la margarita es justamente ellos están tratando de hacer una red colaborativa de gente que hace permacultura y entonces esta gente que hace permacultura justamente trata de trabajar bajo esos conceptos y bajo esas ideas en fin finalmente ¿dónde creo yo que se puede hacer algo muy en concreto sin que tengamos que cambiar el mundo salirnos a protestar ponernos de cabeza ni nada por el estilo siempre he dicho que el cambio es desde adentro o sea el cambio va de adentro hacia afuera eso a mí me queda clarísimo pero es importante que pensemos más allá del hoy si me regreso a la gráfica pues que pensemos que justamente ya pasó el miedo la paranoia que ya estamos entendiendo que tenemos que hacer un análisis y que tenemos que hacer planteamientos diferentes que es un momento para impulsar políticas públicas relacionadas con esto hasta dónde podemos hacer algo el día que platicaba con Mónica Mónica lo que pasa es que siempre nos gana lo urgente sobre lo importante y pues sí así nos gana a todos en la vida queremos tratar de resolver las cosas pero las cosas urgentes pues vienen y entonces viene el chin quién nos da la mano quién nos ayuda quién nos reparte quién nos da pero dónde queda justamente la labor de largo plazo donde tenemos que echar a volar otras situaciones yo creo que es importante ustedes tienen canales de comunicación contar hablar de temas de sustentabilidad encontrarlos contar qué se está haciendo en el estado en Toluca en el área donde ustedes tienen influencia quién está trabajando en esos temas pues también es interesante porque además los humanos somos súper cómicos pero somos muy buenos para copiar entonces si vemos que alguien ya puso su huertito orgánico en su casa nosotros le vamos a preguntar oye y cómo le hiciste a ver cuéntame y a ver qué estás haciendo y ay yo también voy a poner el mío entonces es es una cuestión que no es tan difícil si logramos hacer un trabajo de comunicación que vaya en ese sentido creo que también el tema de nuestra propia visión cómo cambiamos una visión donde el éxito y el desarrollo significan únicamente dinero lo cambiamos hacia otras cosas que tienen que ver con naturaleza que tienen que ver con tiempo libre ¿no? este platicábamos hace ratito ¿cómo estás de chamba? pues estoy tapado de chamba ¿y qué estás haciendo? pues ahora estoy todos los días en mi casa tapado de chamba y conectado a la computadora ¿dónde quedó tu vida personal? ¿dónde quedaron tus amigos? digo ahorita no los podemos ir a ver ¿no? pero esto también es algo que en políticas públicas alguien tendría que decir oigan ¿y qué? si estás trabajando en tu oficina en tu casa para tu oficina pues ¿cuántas horas máximo puedes trabajar? ¿o cómo está el rollo? porque pues también debería de haber límites ¿hasta qué hora puedes responder una llamada? o tienes que responder una llamada ¿no? lo que decía visibilizar replicar y premiar esos pequeños ejemplos aquí están miren lo que está haciendo se pueden copiar y premienlos y miren cómo en este sentido replicar y premiar y visibilizar ya no es competencia es colaboración o sea es un trabajo de ir juntos para mostrar que hay un montón de proyectos de permacultura de naturaleza de conservación que están haciendo lo suyo y estoy seguro que muchos porque hay muchos que no pero la gran mayoría estarían de acuerdo en hacer un trabajo colaborativo y finalmente pues que si no hay local no hay global ¿no? un poco en trabajos que yo he hecho de investigación por ejemplo en mi doctorado yo analizaba cómo el discurso de la sustentabilidad está muy claro desde desde las metas del milenio desde desde este libro de Bob Brunland desde la desde el mundo de la ONU de en fin de estos organismos internacionales está muy claro lo que es la sustentabilidad pero en la medida que ustedes empiezan a bajar eso hacia el público en general la información se va perdiendo y cada uno va reinterpretando entonces justamente si no hay alguien que localmente cache la información lo que significa la sustentabilidad y demás entonces lo que va a pasar es que no hay aterrizaje de lo global en lo local y entonces otra vez no estamos logrando no vamos a lograr solucionar un problema como eso desde una localidad que no funcione en fin pues espero que ya es hora de despertarse muchas gracias este adelante abrimos yo termino esta presentación y adelante con algunos comentarios y después muchas gracias Samuel gracias yo creo que muy interesante ya se dieron cuenta por qué le dicen el profe ¿verdad? no súper interesante pues yo más bien dejo hablar al equipo gracias gracias Gracias.